Obra de Arte Un poema al estilo de Pablo Dávalos Interpretado por Yoti Guerra Ávila Hoy Me percaté que mi piel Es un lienzo mágico Un lienzo Donde el tiempo está creando Una obra de arte Hoy Me percaté que como un artista profesional Usando las más variadas técnicas Y con brochas y escobillas Ha estado dibujando surcos En mi rostro Pero Estas arrugas son medallas ganadas Con cada experiencia vivida Con largos pinceles plados Redondos Y con el de punta avellanada Han abierto grandes grietas En mi frente Con pincel delineador Y el angular Pintó lentamente Con mucha paciencia Cada hebra De mi cabello De color plateado El pincel de abanico Y el de punta Los utiliza para agrietar Las manos Y cuello Para resaltar mi edad Con diluyentes Con diluyentes y aceites Atrás Mi juventud Con su paleta Combinando Una gama de miles de colores Ha estado modificándome Permanentemente De manera implacable Puso peso En mis hombros Para que permanezca encorvado Y obstáculos en las piernas Para que camine Lento Perversamente Me muestra Que mi cuerpo Ha envejecido Pero Mi mente se resiste Acepto con don aire La transformación Que me ha dado el tiempo Eso Es madurez Y sabiduría A través del tiempo Soy un lienzo Que me dejo pintar Por el pincel De los años Mi juventud No regresará El tiempo No volverá El tiempo Se lo llevo No volverá 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 Gracias.